Mi aporte va a ser simplemente sugerir algunas pautas generales sobre un tema complicado, la universidad y las políticas públicas, que tiene que ver con estas grandes cuestiones y con muchas otras. Qué bueno que la temática de adicciones, qué bueno que la temática de criminalidad, qué bueno que la temática de adiccimiento esté siendo tratada en conjunto por nuestras dos facultades de psicología. Veamos qué puedo yo sugerir como observaciones de contexto en torno a la temática de la universidad y las políticas públicas. Yo voy a tratar de poner sobre la mesa cuatro pistas para encarar ese gran tema y luego ejemplificarlas. La primera pista proviene de encarar las muchas tentaciones en las que podemos caer cuando como universidades nos aproximamos a la temática de las políticas públicas. Yo la llamaría las tentaciones de los expertos y sin ninguna pretensión de ser exhaustivo en la lista de tentaciones de los expertos, hay tres que quiero destacar ante ustedes. La primera, probablemente la más difundida en el mundo contemporáneo, es ser decoradores de fachadas. Vale decir, darle prestigio real a su puesto, académico, a políticas ya resueltas de otros, a políticas que ya están definidas, a lo que los poderes fácticos han resuelto hacer, pero que si en otra época se hubiera ido a buscar los auspicios de los sacerdotes o de los distintos mecanismos de contacto con los sobrenaturales, en nuestra época se va a buscar los mecanismos de legitimación por vía de expertos. Y allí tenemos una tentación muy grande porque los universitarios estamos tan por lo menos proclive como cualquier otro grupo social a hacer las tareas por las cuales nos pagan. Por consiguiente hay una primera tentación muy seria, que es la tentación de decorar fachadas. Tenemos títulos, tenemos prestigios, tenemos instituciones que nos respaldan, entonces si esa institución dice que hay una política sobre adicción, criminalidad o envejecimiento en la política, ah, eso debe ser importante. Es importante si somos nosotros los que colaboramos a eso, no es importante si, como sucede en muchos casos, lo que hacemos es decorar cuestiones ya resueltas. Y aunque lo quiera decir de manera muy pedestre para ser breve, porque todos ustedes entienden muy claramente lo que quiero mencionar, no es de dejar de subrayar probablemente el riesgo más grande en el siglo XXI. Dado el papel del conocimiento, buscar la legitimación para lo que ya se ha resuelto hacer, eso van a venir a golpear a golpear a las fuerzas de las universidades los poderes fácticos diversos. Ve tras vez, no solo los gobiernos, no estoy hablando solo de las políticas públicas, de tanto política de los gobiernos, todos los poderes fácticos. Piensen en cualquier gran tema de discusión en nuestra sociedad e inmediatamente van a ver la conexión entre los intereses creados y la búsqueda de expertos que abunden en argumentación para lo que ya se ha resuelto hacer o intentar hacer. Si esta primera tentación es la más nueva y probablemente la más vigente en el siglo XXI, la segunda es la más antigua, la de ser filósofo del príncipe, probablemente el filósofo más famoso de la historia, siga siendo, por lo menos en Occidente, ofrecemos nuestra pertenencia a cierto mundo geográfico, siga siendo Platón y desde entonces la idea que él intentó llevar a la práctica en su propia vida del filósofo, vale decir, del intelectual que sabe o cree saber las cosas, de decirle al príncipe, vale decir al gobernante qué es lo que tiene que hacer, es una tentación permanente. Platón escribió obras maravillosas que todavía hoy uno disfruta, de acuerdo o en desacuerdo de una literatura espléndidamente escrita y de un razonamiento muy fino, pero cuando intentó ser en Sicilia el filósofo del príncipe, fue muy malo y es algo a no olvidar. Nadie nos ha hecho a nosotros como universidad o como académicos la conciencia de la sociedad ni cosa por el estilo, no somos nosotros los que tenemos que ir a deseo de al príncipe moderno, digamos, a los gobiernos soberanos los que tienen que hacer. Pero esa tentación que tiene por lo menos dos mil quinientos años de formulada sigue crecer. Una tercera es la que proviene probablemente más directamente del origen de la universidad, una institución creada hace unos ocho siglos en tiempos y lugares muy agitados donde la intención de tener un lugar relativamente protegido del montanal ruido, del montanal bullicio y del montanal conflicto era muy grande. Y entonces no era de extrañar que mucha gente intentara lo que seguimos intentando a menudo los universitarios, estar instalados lo más tranquilamente posible en nuestro lugar de estudio y desde allí decir lo que habría que hacer. Son tres tentaciones muy comprensibles. Nadie podría, sin pecar de falta de comprensión, dejar de señalar esto, pero son tentaciones serias. Si la universidad quiere colaborar con políticas públicas en serio, quiere estar siempre, siempre, precaviéndose contra esta triple tentación y probablemente contra algunas otras pasestas. En ese sentido, ¿qué hacer? La tercera tentación lleva naturalmente a lo que ha sido el pecado de muchas universidades, la autarquía. Repleguémonos en nosotros mismos, que nos dejen lo más tranquilos posible, reclamemos que nos den buenas condiciones para trabajar, desentendámonos de los conflictos sociales. Digamos cada tanto lo que habría que hacer y si eso no se hace, problema de otros. La tercera tentación lleva a la universidad pensada como institución autárquica. Frente a eso, es que la universidad latinoamericana ha reivindicado la autonomía universitaria, la autonomía en las antípodas de la autarquía. Y esta es la primera pista de la que quiero hablarles y quienes han tenido la paciencia de escucharme antes ya me han escuchado, por cierto, la idea de autonomía lejos de la torre de Manfil. Autonomía para colaborar con la sociedad, para conectarse con la sociedad, para meterse en el bullicio, en el conflicto, arriesgando el error y los enfrentamientos, pero con vocación de que el conocimiento no sea algo ni que quede encerrado en la torre de Manfil, ni que pretenda simplemente ponerse al servicio de los poderes fáctricos. Ni autarquía, ni sumisión a los poderes fáctricos. La autonomía conectada con la sociedad es una apuesta difícil, todos los días hay que estarla defendiendo, hay que estarla defendiendo de la tentación de caer en la indiferencia, en el alejamiento o de la tentación de caer en los caminos más fáciles, en los caminos más brillados. En esta perspectiva, la primera pista tiene dos corolarios muy claros. Un primer corolario que podría parecer trivial en la presentación de un programa como este, la vocación de colaborar con las políticas públicas. No es evidente, si uno mira la historia de la universidad latinoamericana, muy a menudo, muy a menudo enfrentada con los poderes públicos, la vocación de colaborar con las políticas públicas no es una cosa que haya que darla de barato. Y en buena parte de nuestra historia en este país y en otros hubo periodos muy largos, en algunos casos los más largos de nuestra historia, en la cual esa colaboración simplemente era indiable. No había, digamos, del otro lado ninguna receptividad para ello. La vocación a colaborar con las políticas públicas en un programa como este se da por sentado en la perspectiva de la historia de la universidad latinoamericana, no se sabe, del futuro en algunos casos nunca te va a destacar. Pero al mismo tiempo, esa vocación es caminar sin caerse para un lado, sin caerse para el lado de la autarquía o la indiferencia. Pero es también el peligro de quedarse para el otro lado, el peligro de, más allá de intenciones, terminar decorando fachadas. Por lo tanto, la autonomía conectada con la sociedad lleva a colaborar con las políticas públicas, pero con la disposición a discrepar con los poderes públicos si hace falta. Y no es menor ese acontecimiento. Y déjenme decirlo con el cuidado que corresponde, pero con claridad para quien está terminando su función y que ha visto experiencias al respecto. En este país, el cambio político muy grande acontecido hace nueve años hizo suponer que la universidad ya no debía mantener, a algunos los hizo suponer, una posición autonómica. ¿Para qué? La autonomía, se decía, era cuando había cierto tipo de gobierno. Nuestra convicción, en polémica, incluso con antiguos compañeros universitarios, es que la autonomía conectada con la sociedad implica la disposición a discrepar si hace falta, sea cual sea el gobierno. Y iría más allá. Cuanto más próximo uno se pueda sentir en lo personal, más, con más razón. Los funcionarios con tareas de dirección en la Universidad de la República no podemos expresar nuestros posicionamientos políticos. Y no estoy hablando de un posicionamiento político, estoy hablando de un posicionamiento institucional. La institución debe saber que ojalá haya gobiernos cada vez más dispuestos a que la universidad colabore con ellos. Cuanto más dispuestos estén a colaborar, mejor va a ser nuestro aporte si mantenemos la idea de que cuando algo no nos vence, estaremos equivocados o no, lo tenemos que decir. Son dos corolarios bastante sencillos de esta primera pista. Vayamos a la segunda pista. ¿Qué es lo propio de la universidad cuando se acerca a la temática de las políticas públicas? La universidad, la universidad, las instituciones de tipo universitario. Bueno, nosotros podemos aportar muchas cosas a las políticas públicas, pero lo debemos hacer a la vez sin la pretensión de que debemos aportarlo todo y sin equivar que somos especialistas en ciertas cosas. Somos especialistas en generar conocimientos y en usar conocimientos. Y eso que es habitual, que es trivialidad, podría decir algo, sí claro, o sea, la definición prácticamente de universidad, al menos de universidad moderna desde hace dos siglos. Y en la universidad latina es especialmente importante porque a diferencia de lo que pasa en todo el resto del mundo, las universidades públicas son las principales generadoras de conocimientos en América Latina. Entonces, hacen una barrida de dónde se generan conocimientos, dónde hay investigadores, dónde se publican, lo que quieran. La manera que ustedes quieran de mirar la generación de conocimientos y América Latina tiene un rasgo inusual. Las universidades públicas son las principales generadoras de conocimientos. Eso nos da una enorme responsabilidad porque si tiene algún asidero en la realidad, la idea de que vivimos en una sociedad del conocimiento, ese asidero es lo que tiene que ver con el poder del conocimiento. Vivimos en una sociedad del conocimiento, yo creo que sí, al menos parcialmente debe calificársela así, porque el conocimiento, mucho más que cuando fue enunciada la frase hace varios siglos, que es poder. Es más poder que nunca. Es, como dicen algunos estudiosos del poder, fuente de poder colectivo y fuente de poder distributivo. Permítanme una pequeña observación sobre esta terminología de las ciencias sociales. El poder colectivo es el poder que un grupo tiene sobre otros grupos o sobre la naturaleza. El poder distributivo o distribución del poder es cómo se reparte asimétricamente el poder adentro de cada grupo. Pues bien, en ambos sentidos, el conocimiento avanzado juega un papel cada vez más grande. Muy notorio que en la economía, en la política, en lo militar, el conocimiento avanzado es clave. Países, grupos, regiones que manejan mejor el conocimiento avanzado tienen poder sobre otros países, otras regiones, otros grupos sociales, especialmente notorios. Pero además, dentro de un mismo sector, dentro de un mismo país, dentro de una misma región, la distribución del poder y de los beneficios del poder tiene mucho que ver con el conocimiento. Simplemente para que se mencione como un ejemplo, cada vez más las diferenciaciones y los diferenciales de ingresos tienen que ver con el tipo de educación al que se ha accedido. Y eso no cabe suponer que vaya a disminuir, sino también al contrario. Por consiguiente, lo propio de la universidad, cuando se acerca a las políticas públicas, es que tiene que poner en juego el conocimiento. El conocimiento es un factor imprescindible para cualquier política pública seria, pero el conocimiento también es un factor de desigualdad. Por consiguiente, la segunda pista es la idea de democratizar el conocimiento cuando contribuimos desde la universidad a aportar políticas públicas y cuando elaboramos nuestras propias estrategias. Esto creo que puede ser bastante claro, permítame simplemente, en alas a la brevedad, ilustrarlo mediante dos ejemplos. Uno muy notorio, otro notable. Lo primero, debemos democratizar el conocimiento. Bueno, si eso es lo que queremos, asumamos que sí, asumamos que queremos sociedades menos desiguales y por lo tanto más democráticas. Democratizar el conocimiento es democratizar los aprendizajes, en primer lugar. Generalizar los aprendizajes, las diferencias sociales entre quienes acceden a los aprendizajes avanzados y quienes no, tienden a ser cada vez más grandes. Y los aprendizajes tienen que ver con las aulas y tienen que ver, sobre todo, con fuera de las aulas. Toda política pública tiene que pensar en cómo impulsa aprendizajes de aquellos que están vinculados con la misma. Sobre eso volveré. Déjenme todavía mencionar un segundo ejemplo de esta idea de que la democratización del conocimiento es una pista cuando se está pensando en políticas públicas. Si ustedes se fijan, en nuestros países, las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que eso quiere decir CTI allí, las políticas de ciencia, tecnología e innovación y las políticas sociales no tienen casi ningún diálogo. Por un lado, las políticas sociales apuntan a las cuestiones más básicas, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de contaminación ambiental. Todas cosas que podrían ser una utilización importante de ciencia, tecnología e innovación. Por otro lado, hay esfuerzos en general bastante poco logrados, pero que tienen muchas décadas, por poner la ciencia, la tecnología y la innovación a jugar algún papel positivo en otros países. Están muy divorciadas. Una idea de democratizar el conocimiento tiene que ver con que la política para las adicciones, la política para la criminalidad, la política para el envejecimiento, hagan el mejor uso posible del conocimiento más avanzado, del conocimiento que se está generando, el conocimiento que está en pleno proceso de generación. Vaya, vayamos a lo que intenta hacer la formulación de la tercera política. Estamos pensando en políticas públicas desde la universidad. Muy bien, pero ¿para qué? ¿Cuál es el norte que querríamos que todas esas políticas públicas, las tres que nos pospocan a ustedes acá y muchas otras, tengan? Nosotros tenemos que pensar nuestra aproximación a las políticas públicas como institución generadora de conocimiento, pero sobre todo como institución que quiere enseñar y, mejor dicho, como institución que quiere ayudar a que la gente aprenda. Y esto no es una distinción menor distinguir entre enseñar y ayudar a aprender y cada vez más es una distinción más importante. En tiempo de complejidad de cordante, de información que nos ahoga, de proliferación de puntos de vista, es cuando las ideas más viejas, más elementales de la enseñanza activa pasan a tener una ganancia mayor que nunca. A ver si lo puedo decir de manera caricandescamente simplificada en aras de nuevo a la brevedad. Cuando uno tenía mucho tiempo y el docente, sobre todo, era un transmisor de información escasa, podría justificarse la clase magistral enciclopedista recopiladora y repetidora de información. Tenía sentido. Me voy a poner en una posición, digamos, un poco fácil de defender y que no es la que yo quisiera defender, pero tenía sentido en sociedades donde muy poca gente accede a la información, donde hay muy poca información, que era un docente universitario y sobre todo era una persona mucho más informada. Entonces era una persona que tenía sentido, o algún sentido tenía, que sobre todo pensara en lo que todavía se usa como expresión, en transmitir conocimientos. Hoy por hoy, eso simplemente no solo es, digamos, defectuoso, como lo fue siempre, orilla del libro. ¿Quién se acerca a un docente universitario realmente a la búsqueda de información? Bueno, alguien se está en el cafetín o en el patio, pero la manera de conseguir información hoy por hoy no es acercarse a un docente universitario. ¿Para qué se acerca a alguien a un docente universitario? Si lo hace con expectativas razonables. Ah, es para que en el diálogo no le enseñe, lo ayude a aprender, lo vea como protagonista de su propio aprendizaje, lo ayude a en el maremándum de la información que inunda encontrar su propio camino y aprender a seguir aprendiendo. Más que nunca tiene vigencia la idea en ese sentido de enseñanza. Y esa idea, que está antes de que hablemos de las políticas públicas, se conecta directamente con lo que debiera estar después de las políticas públicas como su meta, el desarrollo integral. ¿Para qué hacemos políticas públicas en última instancia? Bueno, el desarrollo, podemos verlo de muchas maneras, unos cuantos nos afiliamos a una forma de verlo que es lo suficientemente plural como para que quepan dentro de ella y a su sombra muy variadas modalidades de entender la cuestión. Algunos lo vemos, siguiendo una expresión ya muy famosa, pero que vale la pena repetir. El desarrollo tiene como meta normativa, ética, expandir las libertades y las capacidades de la gente. El desarrollo tiene como herramienta fundamental expandir las capacidades y las libertades de la gente. ¿Y cuál es su manera de ver a la gente? Ah, no como pacientes, sino como agentes. Y eso se conecta directamente con la enseñanza activa. La más vieja teoría de la enseñanza, la que uno encuentra en los diálogos, los primeros diálogos de Platón, los diálogos socráticos propiamente dichos, o sea, hace 2.500 años. La idea fundacional de la enseñanza se encuentra con la formulación que yo creo más rica y actual del desarrollo. Apueste a expandir las capacidades y libertades de la gente viéndolos como protagonistas. Entonces, ¿cuál debiera ser el eje de cualquier conjunto de políticas públicas? No decirle a la gente lo que tienen que hacer. No hacerlo en sustitución de ellas, sino promover los protagonismos de los directamente y por los lados. Esto es tan fácil de decir como difícil de hacer. Demasiado lo saben muchos de los compañeros que están acá. Pero, para abrir un parágrafo, si no se logra hacer esto, una política pública vale la pena, igual naturalmente, si una persona se está muriendo de hambre y logramos darle de comer, aunque no lo logremos hacer protagonistas de su proceso de alimentación, pague la pena. No quiero ser unilateral ni normático al respecto. Pero si pensamos una política pública apuntando a resolver los problemas de alimentación hoy, también mañana y sobre todo pasado mañana, entonces darle de comer a la persona, es imprescindible. Y tan imprescindible es como insuficiente. En esta perspectiva aparece una tercera vista, que es la idea de que nosotros no debemos salir, cuando colaboramos desde la universidad a poner en marcha políticas públicas, no debemos salir a enseñarle a otros, debemos salir a construir espacios interactivos de aprendizaje. Espacios donde actores diferentes pongan sobre la mesa sus saberes diferentes en la búsqueda de soluciones a problemas compartidos. Esto es a la vez algo que tiene que ver con lo ético y con lo práctico. ¿Con lo ético por qué? ¿A qué apuntamos? Apuntamos a que la gente tenga oportunidad de expandir sus capacidades en libertades, pero es también profundamente práctico. ¿Qué proceso de políticas públicas da resultados si no logra que diversos actores conjuguen sus diversos saberes y aprendan mutuamente? Esto que hoy es importante, dentro de diez años va a ser mucho más importante, dentro de veinticinco años va a ser mucho más importante todavía justamente por la enorme complejidad del conocimiento, la diversidad de aprendizajes y porque no hay posibilidades de resolver casi ningún problema complejo de las políticas públicas sin interacción entre actores diferentes. Déjenme irme un poquito de los tres temas que los pongan a ustedes. Piensen en la problemática ambiental. Lo único que uno puede estar seguro de la problemática ambiental es que hoy es importante, mañana va a ser más importante y pasado mañana va a ser mucho más importante. ¿Qué actores se necesitan para manejar, yo no diría, resolver la problemática ambiental? Obviamente el conocimiento es imprescindible. Saber que el cambio climático es una realidad es algo de lo que tenemos que estar bien enterados. Pero políticas públicas para afrontar la problemática ambiental o en particular el cambio climático pueden pensarse como políticas que no sean aquellas orientadas a conjugar saberes de actores diferentes. Tercera pista entonces, intentar construir espacios interactivos de aprendizaje. Y vayamos a la cuarta. La investigación de las políticas públicas, porque estamos tratando de precisar el papel de la universidad. Institución que trata de enseñar en el sentido de ayudar a aprender, gran generadora de conocimientos. Bien, en esta perspectiva quiero destacar el papel de la agenda de investigación. Aquí es donde el poder y el conocimiento se encuentran. O mejor dicho, uno de los lugares donde poder y conocimiento se encuentran. ¿Quién decide que se investiga? ¿Quién decide a qué se le aplican fondos? ¿Quién decide a qué se aplican esfuerzos? ¿Quién decide cuáles son los temas prioritarios? Todo eso son cuestiones que tienen que ver con el conocimiento. Porque de eso va a depender en buena medida qué conocimiento se genera. Y tiene que ver con el poder. Cómo se genera la agenda de investigación es cuestión clave. Yo creo, a diferencia, respetando mucho a algunos amigos, a muchos colegas y a algunos amigos sociólogos constructivistas de la ciencia, yo creo que el papel de la sociedad en el tipo de conocimiento que se genera, el tipo de conocimiento científico, es muy grande. Pero es particularmente grande en la agenda. En el momento en donde se define qué se va a investigar, qué se va a considerar una solución, qué se va a priorizar, qué se va a tratar de convencer a la muchachada que son los temas relevantes de hoy y del futuro, y entonces tratar de orientarnos hacia allí en su trabajo de grado, tesis de maestría, tesis doctoral. Entonces, allí la cuestión de la agenda de investigación es una cuestión absolutamente clara. Y muy a menudo, esto se maneja, con los debidos respetos, mal. Se maneja diciendo, hay ciertas áreas prioritarias y a esos hay que dedicar todos los esfuerzos. Bueno, si ustedes ven cualquier ejercicio de políticas científicas y tecnológicas, las áreas prioritarias son casi siempre las mismas, son prácticamente las mismas. Y tienen dos defectos graves esas áreas prioritarias, o mejor dicho, esa priorización de áreas. Es rutinario, todos saben lo que va a dar informática, nanotecnología, biotecnología, tres o cuatro cosas más. Ya se sabe a priori. Y deja de lado una cuestión que la universidad en particular tiene que defender siempre y que ahí hemos llamado la biodiversidad del conocimiento. No hay áreas que no importen y áreas que sí importan. ¿Importa la filosofía? ¿Importa la astronomía? ¿Importa la nanotecnología? ¿Qué podría querer decir que no importa? Y aun que nos ubicáramos en el punto de vista más pragmático, más brutalmente pragmático, no tener en cuenta la biodiversidad del conocimiento sería un error. Porque los grandes avances en las ciencias sociales, en las ciencias humanas, en las ciencias naturales, en las ciencias exactas, en las ingenierías, suelen estar en los puntos inesperados de encuentro entre disciplinas distintas. Algunas con vocaciones muy prácticas, entre comillas, otras con vocaciones muy teóricas, entre comillas. El mejor ejemplo es probablemente la computación, la disciplina estrella en algún sentido del siglo XX. ¿Cuáles fueron las disciplinas que generaron la computación? Algunas muy prácticas, la ingeniería eléctrica y algunas otras. Otras bastante menos prácticas, la física cuántica, hecha para tratar de entender cómo está constituida la naturaleza. Y otras todavía más teóricas, si pudiera decirse, cómo es la lógica, la lógica matemática y cosas diferentes. O sea, que cuidamos cuando hablamos de que la agenda es importante no saltearnos la biodiversidad del conocimiento que la universidad de la cultura de Asia. Y en ese sentido, como de alguna forma hay que establecer prioridades, nuestra convicción en diálogo respetuoso con quienes piensen otras cosas, es que las prioridades se establecen por problemas y no por disciplinas. Alguno de estos tres grandes problemas que está allí no necesita de la contribución de disciplinas muy diversas. No es cada uno de esos tres problemas un problema prioritario. La distinguida colega sabrá si lo es para México o para Uruguay. No cabe la menor duda, ya lo dijo el decano en las dos palabras iniciales. Entonces, son problemas prioritarios. Las prioridades tenemos que fijarlas desde los problemas. Fijar las prioridades desde los problemas realza toda la importancia de las universidades como lugar de encuentro entre disciplinas diferentes. Y en esa perspectiva, la visita es hagarnos investigación vinculándola al desarrollo en sentido dicho antes y prioricemos en la agenda los problemas y las metas de las políticas públicas cuando ellas sean democráticas en su manera de enunciarse y democráticas en su manera de implementarse en sus aspiraciones. Y llegando ya al final de esta charla intentemos dar tres ejemplos que resumen las cuatro pistas. Las cuatro pistas que sintéticamente son autonomía conectada, vocación por la democratización del conocimiento, vocación de construir espacios interactivos de aprendizaje, y prioridad asignada a la investigación ligada a políticas democráticas. Tres ejemplos que tienen que ver con lo que hace nuestra universidad, porque ya que uno estuvo diciendo grandes generalidades, que podía haberlas dicho aquí o en cualquier otra parte del mundo, intentemos aterrizar para terminar las generalidades en las prácticas de nuestra casa de público. Si uno quiere democratizar el conocimiento usando el recurso más importante que tiene la universidad, que son sus estudiantes, conectándolos con la sociedad, impulsándolos y favoreciendo que aprendan en espacios interactivos donde se conectan con otros actores y que de esa manera tengan una perspectiva que los lleve a que su carrera profesional vaya orientándose a temas fundamentales para las políticas democráticas, entonces la tradición de la Universidad Latinoamericana nos da una línea de acción, curricularizar la extensión, hacer lo posible, no hace falta decirles a ustedes lo que eso significa, hacer lo posible para que de manera natural la formación que ofrecen nuestras universidades incluya la extensión universitaria. En esa tarea, como ustedes saben, estamos desde hace un tiempo y seguiremos seguramente por mucho más tiempo de que algunos de los que estamos acá veremos. Segunda cuestión, menos conocida quizás. Hace unos minutos me tomé la libertad de señalar el relativo alejamiento entre lo que uno puede llamar las políticas de ciencia, tecnología e innovación y las políticas sociales. La buena noticia es que hace poco menos de diez años está empezando a superarse, tanto en la teoría como en la práctica, esa separación. ¿Qué hacen ustedes para eso? Uno de los programas que tiene nuestra universidad, uno de los que más queremos para que lo vamos a gustar, es el programa de investigación e innovación orientados a la inclusión social. Para nuestra compañera. Este programa surgió hace once años, cuando Uruguay vivía los coletazos enormes de la crisis del 2002, que fue muy grande en el Río de la Plata. Y cuando en un panorama de escasez de recursos, como el que entonces teníamos mucho más que ahora todavía, nuestra Comisión de Investigación Científica se planteó ¿qué hacemos? Somos el principal generador de conocimiento del país, generamos las tres cuartas partes de la investigación nacional. ¿Qué hacemos frente a la crisis? ¿Cómo llevamos directamente una cosa a enfrentar a la otra? Con el apoyo casi exclusivamente del movimiento estudiantil, un grupo de docentes de nuestra Comisión de Investigación Científica hizo un primer intento, primero tanto por lo poco que sabíamos del asunto como por lo poco dinero que teníamos, de vincular investigación e innovación con la problemática de inclusión social. Por ejemplo, para informar a nuestra compañera, uno de sus proyectos fue después la base conceptual del Programa Nacional de Atención a la Intergencia Social, cuando en el 2005 se constituyó el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, en 2008, con más recursos, con más experiencia y con un poco más de confianza en nosotros mismos, como parte del ciclo de cambio que se ha venido impulsando en la universidad, se creó con carácter sistemático el Programa de Investigación e Innovación orientado a la inclusión social, que es una fuente de dos cosas, de líos terribles, nos da un trabajo enorme, no lo vamos a negar, y de generación de espacios interactivos de aprendizaje. Cada vez que se hace una convocatoria a este programa se juntan decisores del Estado, decisores de políticas públicas, investigadores, voceros de grupos sociales postergados y muchos otros, a ver cómo se hace para efectuar una traducción que no es nada trivial. Cómo se traduce un problema de un grupo social, sobre todo si es un grupo social postergado, en una pregunta concreta de investigación, cómo se hace la traducción en este sentido. Y, si tenemos mucha suerte, la política concreta de investigación ya respondida, vale decir, si hay un resultado de investigación, cómo se hace la traducción inversa. Cómo el resultado de la investigación se convierte en una pequeña ayuda para resolver el problema social que le dio origen. Y tercer y último ejemplo que tiene que ver, igual que el anterior, con la autonomía comunicada, con la democratización del conocimiento, con la idea de que se aprende en espacios interactivos y con la votación de ligar la generación de conocimientos a las políticas democráticas. Nosotros hablamos del artículo 2, porque el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, además de asignarle a nuestra institución las funciones que cualquier universidad tiene, le asigna específicamente, entre sus fines, colaborar a la comprensión pública de los problemas de interés general y a su solución. A la vez que se ayuda a la defensa de los derechos humanos y a la defensa del régimen democrático republicano. Nosotros tenemos un programa llamado programa de artículo 2, que año a año elige, de la manera más amplia posible, los grandes temas que están siendo objeto de debate en la sociedad. Y entonces hace un llamado a proyectos, no de investigación, sino de puesta de conocimiento a disposición de los diversos actores involucrados. Eso puede dar lugar a libros, puede dar lugar a ni una manera de comunicarlo. Pero déjenme decir una sola de las maneras en que se ha hecho. Una de las maneras que se ha hecho, cuando el Uruguay discutía hace algunos años si iba a ir por el rumbo, si iba a emplear, cosa que ya no discute más desde Fukushima, pero más por méritos propios, por cierto. Y cuando el Uruguay empezó a discutir muy intensamente, y sigue haciéndolo toda la cuestión de minería a cielo abierto, en el marco de este programa se organizaron los llamados juicios ciudadanos, en los cuales un conjunto de personas que no pretenden tener un conocimiento especial, pero sí ser representantes de diversas maneras de ver la problemática social, deliberaron con expertos y pusieron a disposición de la sociedad ciertas conclusiones. Esto, ya estoy en la antepenúltima frase, esto muestra una vocación de la universidad de ser, digamos, servidora de la sociedad más que aleccionadora de la sociedad. Universidad intenta con pluralidad dar elementos de juicio para que la ciudadanía resuelva. Ahora bien, hay ciertos momentos en que la universidad, si tiene a su interna una clara definición democráticamente adoptada, entonces tiene que ir más allá de dar elementos de juicio. Y tiene, como lo dice también el artículo 2 de la ley orgánica, que colabora en la defensa de los derechos humanos. En ciertos casos muy especiales, entendemos que colaborar en las políticas públicas es tomar directamente partido en los grandes debates ciudadanos. El Uruguay está discutiendo, como lo decía Tecano en su intervención inicial, una decisión que va a tomar en las próximas elecciones, si modifica o no la constitución y es una decisión que va a marcar el futuro del país por mucho tiempo. Va a decidir si rebaja la edad de imputabilidad a los 16 años. Aquí no hace falta, creo, justificar por qué la Universidad de la República, tanto por razones de principios como por razones de las consecuencias que esa decisión podría tener adoptado como contribución a las políticas públicas, o mejor dicho, como contribución a la adopción de buenas decisiones públicas. Una clara posición. Estamos contra la baja de la edad de imputabilidad y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de la pluralidad ciudadana que caracteriza al país, para oponer a Buenos Aires. Esto es una perspectiva de la Universidad de las Políticas Públicas. Muchas gracias por el tiempo. Aplausos. Aplausos. Aplausos.